Hola amigos, soy José Beltrán Peña y les doy la bienvenida por el programa Palabra en Libertad, programa que es auspiciado por la sociedad literaria Amante del País y se difunde a través de las plataformas de eventos totales TV. Disfruta la experiencia. Para hoy día y para el inicio formal de este programa tenemos un invitado de lujo, es el destacado escritor peruano Ricardo González Vigil, quien aparte realiza una labor extraordinaria dentro del campo literario de nuestro país. Es por ello que nos sentimos contentos y además felices de contar con ustedes. Bueno, hacemos una causa comercial, ya regresamos y no se separe de la plataforma Eventos Totales TV y su programa Palabra en Libertad. Ya regresamos. Gracias por ver el video. 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 ¿No? Gracias por ver el video. 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 Porque no estaba entre mis planes a los 13, 14 años ser profesor ni ser crítico. O sea mi plan era leer, escribir, componer, tener una... A mi me ha gustado siempre la historia, la filosofía, la humanidad de leer, tener una cultura amplia y pensaba que lo podía lograr terminando el colegio de una manera autodidacta, ¿no? Entonces, pero, y en el colegio ya encontré algunos amigos que también escribían poesía, entonces se fue incubando en esa época. Ahora, sin embargo, yo ingresé a la universidad porque mi mamá, que era práctica, me dijo, es necesario que estudies porque el día de mañana de repente quieres hacer algo y porque no tienes un título universitario no te lo dan, o sea, porque lamentablemente hay estas exigencias. Entonces yo, había un profesor en el colegio muy bueno, Juan Canal Trin, que me decía, no, en la universidad te vas a encontrar no solo con clases sino con maestros, como Luis Jaime Cisneros, me decía, todo eso, y yo postulé pues a la universidad y para mí fue extraordinario porque no solo las clases eran más interesantes de lo que pensaba, sino que me encontré pues con Luis Jaime Cisneros, con Honorio Ferrero, con el padre Gustavo Gutiérrez, después en la especialidad con gente como Armando Subizarreta, bueno, Carlos Gatti, Enrique Carrión, gente que más allá de las clases te llevaba a su casa, en el seminario Regagüero, entonces había un aprendizaje y de otro lado en el patio de letras tuve la suerte de encontrar gente de mi generación de literatura, de historia, de filosofía, fue muy motivador, precisamente estando en la universidad, al final, cuando yo ya estaba ya casi terminando, se creó un grupo literario que se llamaba CIRLE, Círculo de Letras, que yo coordiné, ahí estaba Nicolás Dierobi, en algún momento entró también Luis Laoz, estaba Gustavo Tamayo, todo un grupo, ¿no? Antonio González Montes, Eduardo Guaraz, entonces fue una actividad para mí muy gratificante y ya en la universidad comencé también la tarea docente, me encantó, desde el colegio me gustaba hacer algunos comentarios sobre los libros que leía, pero fue en la universidad que me di cuenta que me gustaba también el estudio, la crítica, ¿no? Entonces todo ha sido, como te diré, continuo, paulatino, ¿no? Y ya pues yo a los 21 años ya era profesor en la universidad, porque terminé a los 21 años en el sistema, en la época se podía. Y dime Ricardo, con todo este bagaje y toda la experiencia que me has comentado, entonces ya creo que vendría a acorde a esta pregunta, con la experiencia como poeta, como creador y como crítico, ¿qué cosa es ser poeta en el Perú? Porque tú sabes que las familias, la sociedad, de una u otra manera al poeta en el Perú lo trata como vago, ¿no? Como que está pisando nubes o qué sé yo. Entonces, ¿para ti qué cosa sería ahora, en el siglo XXI, qué cosa es ser poeta en el Perú? Claro, creo que eso se mantiene, esa imagen, ¿no? Incluso, mira, yo era muy buen alumno en casi todos los cursos, y entonces cuando yo escogí letras, porque te pedían, ¿no? Cuando entrabas a los últimos años si vas a seguir letras o ciencias en esa época, yo me fui a letras en el colegio, el colegio Recoleta, un buen colegio, se acercaron algunos de los padres y me dijeron, creían que tenía algún problema adolescente, ¿no? ¿Por qué estás en letras? Si tú eres bueno para las ciencias, como si me estuviera viendo flojo, que pensaba que iba a ingresar más fácil a letras. Incluso me aconsejaban, sí es ciencias también, porque a letras vas a entrar de todas maneras, ¿no? Pero no, yo ya no sentía gusto con los cursos de ciencias, era una cosa interna. En mi casa también veían que era buen alumno, mi mamá encontró un argumento práctico, ¿no? Y después, si el día de mañana necesitas el título para algo que te interesa. Entonces, fue una cosa de ese tipo. Por eso yo tengo poemas caludos, ¿no? Piensan que yo debería haber seguido ingeniería, otro tipo, o si me entraba al terreno de letras, querían obligarme a que estudie derecho, cosa que nunca quise, ¿no? Porque yo no me veía en ese campo. Entonces, he tenido suerte porque muy pronto conseguí bien trabajos, vivo, ¿no? Vivo de leer, de enseñar, de comentar, y es un privilegio en nuestra sociedad, ¿no? Porque la gente que enseña normalmente vive enseñando redacción, ortografía, ese es el trabajo que hay en todos lados, ¿no? Pero yo no, yo felizmente enseño literatura. Yo creo que esa situación no ha variado, lamentablemente, y se sigue viendo que las personas que nos dedicamos a literatura, a poesía, digamos, no hacemos una actividad propiamente productiva, valiosa, ¿no? No sé. Y yo creo que es un gran error porque no hay actividad que mejor permita medir el grado de desarrollo de un país que la creación, la creación en todas las artes, pero de modo especial en la literatura, por la importancia que tiene el idioma, como termómetro, como... Pero especialmente la poesía, ¿a qué me refiero? Lamentablemente, los géneros, la novela y el cuento, están más sujetos a presiones del mercado. Claro. No tantas como las que hay en la pintura, en el teatro, en el cine, que es un negocio, ¿no? Es una verdad. Y la poesía, en cambio, precisamente, como no la cotizan en ese plano, es la expresión más auténtica, más genuina. La poesía no se vende, no se alquila, no juega, ¿no? Entonces, yo creo que tiene esa condición y es la expresión más auténtica del ser humano. Sí, así es, pues. Yo creo que sí. Y yo creo que también es cierto lo que tú manifiestas. Ah, bueno, y amigos televidentes, no dejen de leerlo a Ricardo en la revista Caretas. Bueno, tú perteneces a una generación importante en el país, a nivel poesía. Digamos que nació en el siglo XX y estamos en el siglo XXI. Bueno, lógicamente tú eres partícipe de esta generación, pero qué bien que ahora ya, un poco a lo lejos, la generación existe, pero ¿cuál es el aporte en efectivo esencial de tu generación? Bueno, si lo vemos en el campo de la poesía, yo creo que completó un proceso que lo habían iniciado los poetas, algunos del 50, como puede ser Pablo Guevara, digamos, pero que completa más un proceso que había comenzado alrededor del año 1964-65 con Rodolfo Inostroza, Antonio Cisneros, Luis Hernández, un proceso en el cual el lenguaje poético se enriquece bastante con recursos que vienen sobre todo de la tradición de la poesía en inglés. ¿A qué me refiero? La tradición poética previa que había reinado desde, vamos, comienzos del siglo XIX, porque en el siglo de oro no era así, la influencia del francés, la antigua influencia italiana, influencia latina, había ido restringiendo la poesía al campo de lo lírico, y de la poesía se había escapado la épica, se había vuelto novela, cuento, la dramática se había vuelto teatro. Entonces el poeta era el que hacía expresiones del mundo lírico, ¿no? Y ya era, después de Milton, del Paraíso Perdido, y era muy difícil encontrar un poema completo, un poema que narrara, que tuviera situación dramática, lírica, y que sea de alta calidad. Aquí en la colonia se escribieron algunos poemas valiosos, como La Aracuana, de Orsilla, como La Cristiada, de Diego de Ojeda, pero esa es otra época, pero a partir del siglo XIX el poeta es el poeta lírico, pero los poetas de lengua inglesa, siguiendo el ejemplo de los poemas homéricos, y de Dante sobre todo, no gente como Eliot, como Pound, siempre postularon que el poeta debe intentar el registro completo. Hay recursos narrativos, dramáticos, y esas cosas interesaron mucho a poetas como Antonio Cisneros, como Rodolfo Inostrosa, como Pablo Guevara, y eso lo completa la generación del 70. ¿A qué me refiero? Cuando aparece el movimiento Horacero, o la revista Estación Reunida, o autores, digamos, individuales, como Abelardo Sánchez León, como José Guatanave, porque es una generación muy rica, uno puede citar por lo menos 50 poetas de interés, algunos muy vinculados con tradiciones regionales, indígenas, como es el caso de José Luis Ayala, que te escriben Aymara, o poetas que recogen el mundo amazónico, ¿no? Entonces hay una riqueza, me parece que la generación del 70, ese proceso lo llevó y lo completó, porque los poetas del 60, con algunas excepciones, una excepción para mí sería César Calvo, ¿no? Con la extraordinaria novela La Tres Mitades de Le Món, la generación del 70 se abre arguedianamente a todas las sangres, y recoge mucho más la provincia, el lenguaje del pueblo, tiene un lenguaje más cercano a la cultura popular, tiene un espíritu mucho más polémico, entonces hay un tono distinto en el 70 que culmina este proceso, digamos, un poemario que llamó mucho la atención, todos recordamos, Enrique Berasti, con los extramuros del mundo, porque es como un sello, ¿no? En los manifiestos de hora cero, se crea pues un lenguaje que impacta, que ha tenido una influencia constante en movimientos posteriores previos que han seguido apareciendo, digamos, en los años 80, Cloaca, en los 90, León, Noble Caterva, ¿no? En tu generación. Y no solo de poetas pertenecientes a grupos poéticos, sino de los poetas insulares, ¿no? Claro, correcto, después, pero además, si tú hablas de la generación, a veces se le habla como si fuera solo poética, pero hay una renovación también muy fuerte en el campo narrativo, que coincide con la época de Velasco, el 78, 70, es una generación también que enriquece, por ejemplo, yo estudié junto con Alberto Flores de Galindo, tuve un desarrollo de la historia, de la antropología, se abren muchas cosas, hay ciertos campos que adquieren una importancia que, de alguna forma, algunos lo anticiparon en el 50, pero es el 70 más fuerte el interés también, por ejemplo, por la tradición oral, el estudio de la literatura en toda su magnitud, esas cosas cuajan en los años 70. Esa es la mejor herencia que pueden dejar la generación, digamos. Claro. O sea, en un sentido amplio de la palabra. Y dime una cosa, en forma particular, tú has publicado varios poemarios, ¿cuál crees que es tu mejor poemario? Bueno, lo que pasa es que yo voy construyendo un libro con cada poemario, con los poemarios, ¿no? A mí me pasa una cosa muy curiosa, yo escribo los poemas, cada uno sin pensar en el conjunto, ¿no? Los poemas van saliendo y cuando ya tengo un grupo de poemas descubro que se imantan entre ellos y va surgiendo la idea de un poemario en el cual van a pertenecer ellos, ¿no? O sea, al escribirlo no lo hago programáticamente, quizás solo agrego unos pocos para cerrar un poemario, pero ya es la etapa final. Sin embargo, de una manera que no sé cómo, estos poemarios van creando una trayectoria con los siguientes, y al final los puedo agrupar, ¿no? Primero los agrupé con el nombre de Ser Sin Ser, y después con el nombre de Lectura Mundo, que ya tiene dos partes, ¿no? Y va a ir creciendo, ¿no? Entonces es contradictorio y curioso, porque cuando escribo un poema no estoy pensando en la arquitectura total, pero al final los agrupo en una arquitectura única, ¿no? Van totalizando, o sea que es bien difícil decir, porque yo siento que es una sola obra en marcha, una sola... Yo creo que de todos modos ya hablando en un sentido, viendo las publicaciones, ¿no? Creo que el libro más, era incipiente, pero más variado, más ambicioso, atrevido, que sigue siendo el primero, llego hacia ti. Y el libro me parece más cuajado, dentro de lo que yo busco, es Génesis Continuo, que tiene como subtítulo Árbol de Poemas. Claro. Siento que son como los lectores, y los otros que son más breves, son como... giran alrededor de esos textos y van creando el conjunto, toda una galaxia, digamos, ¿no? No sé, sí, sí, es cierto eso. Y además, tú en tu obra poética, pues has desarrollado también haikus, también poemas visuales, ¿no? Y aparte de todos los que conocemos. ¿Te atreves a compartir algo con nuestros amigos televidentes? Si hablamos de poesía. Bueno, voy a leer un poema inédito, que es un poco... En exclusividad, inédito, ¿ah? Inédito para el programa. De cosecha reciente, ¿no? Se llama Hoja de Vida. Vida. Me he pasado toda la vida leyendo, amándote a plenitud. Como un libro abriéndote, penetrándote, haciéndote mía. Como una biblioteca habitándote, compartiendo tus tesoros. Haciéndote inconclusamente nuestra. Con la música de las esferas. Con el libro de la naturaleza. Con el verbo de Dios, palpitando en cada corazón. Leyendo, te me has entregado por entero. Todas las vidas me han pasado así. Buena, buena, Ricardo. ¿Hay otro? ¿Hay otro por si acaso o no? Para el final, ¿no? Bueno, no sé. Calentamos el día, ¿no? Dime, Vallejo y Guren. Vallejo. Yo lo sé. Vallejo. Yo lo sé, yo lo sé totalmente. Yo le digo porque, lógicamente, que tú sabes muy bien de que anteriormente veía esa división, inclusive entre las universidades. Se decía que Vallejo representaba a San Marcos, Católica, el Guren representaba a la Católica, pero después se perdió todo eso, ¿no? Pero en verdad han pasado los años y lógicamente los lectores se eligen y a veces se diseñan a Vallejo por ser un poeta, que siempre lo dicen, llorón, o ser un cholo, etcétera, ¿no? Inclusive también la parte, digamos, ideológica y política. Pero, ¿y Guren qué? Guren nada más queda con lo poético, o sea, con su arte. ¿Tú ves algo más en Guren que va más allá del contexto, como Vallejo, digo, o sea, en el contexto, pues, racial, ideológico, político, etcétera? ¿Tú cómo ves a Guren a ese nivel? No, claro, mira, brevemente, creo que se ha esquematizado para mal a esos dos grandes poetas, porque los dos son grandes poetas, ¿no? Se ha esquematizado la imagen de Guren y la imagen de Vallejo. No solo Vallejo es muchísimo más inmenso que ese esquema, sino también Guren, aunque yo prefiero Vallejo y creo que Guren no es un poeta tan completo como Vallejo, es mucho más, de todos modos, se Guren, que esa visión un poco torpe de un poeta puro, de un poeta esteticista, de un poeta un poco al margen en el limbo, ¿no? Un poeta que representaría, además, un tipo de poesía que no tiene muchas raíces nacionales, ¿no? es falso. Yo creo que, yo creo que sin duda, como Guren es un creador muy cercano a una estética que los franceses llaman simbolista, yo creo que eso es cierto, eso lo lleva a privilegiar la búsqueda de un mundo trascendente, hay muchos elementos que hacen recordar a Platón, ¿no? Es cierto, hay todo un deseo de desencarnarse en la obra de Guren una tendencia a idealizar, ¿no? La amada ideal de Guren ni siquiera es una dona angelicata, yo digo, es una especie de menina, porque es una niñita, pequeñita, ¿no? Que se muere antes de tiempo y que se convierte en la niña de la lámpara azul, ¿no? Entonces, en Guren esos procesos, ¿no? No implican un empobrecimiento porque hay estudios que hacen notar que en Guren tú notas la sensibilidad de la niebla, la neblina, la costa, expresa la costa peruana, ¿no? Hay también unas, por ejemplo, al igual que Guren, él está, al igual que Vallejo, perdón, él está muy obsesionado con la muerte, con el poder de la muerte a la cual quiere trascender pasando a la otra vida, ¿no? A diferencia de Vallejo que piensa que en esta vida el amor humano puede derrotar a la muerte, ¿no? Pero ambos están, parten de una experiencia tanática del dolor, la sangre, la miseria, la oposición, y en Guren no deja de haber algún poema que habla del obrero, Pedro de Acero, no deja de haber alusiones, y si uno lee además su prosa, extraordinario, a mí me gusta mucho la prosa de Guren, incluso algunas prosas de Guren como motivo azul es lo que más me gusta de Guren, yo admiro mucho la prosa tan cargada de poesía de Guren, entonces, yo creo que Guren es un autor de, no solamente es el primer poeta peruano en el cual madura la modernidad, que de alguna forma había iniciado, para mí, y no se habla, estamos en su centenario, para mí el que inicia la modernidad en el Perú es Manuel González Prada, es un autor clave, no solo en él madura eso, sino que a nivel de lengua española es uno de los poetas que más claro trae el triunfo de la modernidad, entonces, yo admiro mucho a Guren, pero si me das a escoger, Vallejo me parece que es un creador bastante más importante a nivel universal, ¿no? Perfecto, Ricardo. Bueno, amigos, nos vamos a un comercial, ¿no? ya regresamos y no abandonen la página de plataformas de Vendo Total Esteve y su programa Palabra en Libertad. Ya regresamos. ¡Gracias! 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 Y en general En cambio es diferente que tú asumas en un medio ya no especializado en un medio que no es académico puede ser la prensa puede ser la televisión ahora que hay redes en internet es distinto que tú aspires llegar a un público más amplio un público que lo que quiere es que le digas de tantos libros que aparecen que leo ¿no? es un público que quiere que le valores que este vale el otro no vale y que además le dé ciertas pautas para que pueda aprovechar la lectura o sea yo creo que la crítica que tiene una función de orientación de valoración debe ser debería ser ahí ya ingresando a esa crítica debería ser a la vez una crítica en el buen sentido de la palabra docente pedagógica didáctica debes debes pensar que tú eres una persona que tienes una preparación te ha dedicado la crítica deberían ejercerla personas dedicadas al trabajo literario no necesariamente con título académico pero eso eso es un apoyo sino personas que se dedican a leer y que tienen un conocimiento de la tradición literaria suficiente han leído las obras fundamentales de los miles de años que tiene la literatura tienen una formación en el caso de la literatura peruana la manejan a lo largo de todas sus expresiones y entonces eso te permite ser lo que Humberto Eco llama un lector competente lamentablemente ahora y es peor en las redes cualquiera opina ¿no? entonces gente que no tiene conocimiento de la tradición literaria que no tiene preparación en género literario en los recursos del lenguaje entonces lo máximo que pueden hacer es valorar pero su opinión puede valer como cualquier otra ¿no? pero no tienen la otra cosa que es ayudar al lector a entender lo que lee ¿no? o sea que eso te da el ser un lector competente que tú comparas y que hace que disminuya la subjetividad que hay en toda valoración toda valoración es subjetiva pero cuando tú conoces y dices este libro es importante porque tú lo sitúas en una tradición tú te das cuenta respecto a qué respecto a lo que el autor tiene como su concepción de la literatura tú conoces cuál es la concepción puede ver hasta dónde él es original hasta dónde él ha renovado eso implica tener lecturas el ideal sería que es imposible haber leído toda la biblioteca que ha leído el autor por ejemplo yo me acuerdo que José Durán se pasó toda su vida reuniendo la biblioteca el Inca Garcilaso lo logró pero nunca escribió el libro final o sea escribió estudios muy buenos separados pero siempre nos dejó con el deseo del gran libro final porque se le fue la vida se te va la vida pero el ideal sería haber leído todo lo importante que leyó Vallejo que leyó Arguedas para poder hablar de ellos un ideal lo que debes tratar es por lo menos de conocer las lecturas centrales tú no puedes opinar sobre Mario Vargas de Osa de modo competente si no has leído a Flaubert si no has leído a Tolstoy si no conoces el realismo si no conoces a Faulkner etcétera etcétera o sea no tienes la competencia lo que puedes es gozarlo darte cuenta que es un escritor que maneja muy bien pero no puedes medir hasta donde innova es importante colocarlo dentro del boom entonces es indispensable tener un conocimiento de la historia literaria del contexto cultural además muy importante es el contexto social histórico eso exige una además yo creo que un buen crítico literario debe saber mucho de ciencias históricas de ciencias sociales de psicología tienes que tener una formación universitaria en latín universita significa que tienes una visión del mundo por ejemplo mira en muchos aspectos José Carlos Mariate se le puede acusar y él lo decía que él hacía una crítica de parte una crítica que no pretendía ser imparcial entonces José Carlos Mariate no tiene la formación lingüística que puede tener otros críticos de su tiempo era autodidacta pero él tenía una visión del mundo él tenía una capacidad de entender su tiempo está al día puede opinar de su realismo mejor que cualquier perano de su tiempo sabe cómo es el arte entonces Mariate se equivoca mucho menos que otros críticos casi todos los autores que él dijo que eran importantes los captó ¿por qué? porque tiene una universidad mental tiene una visión del mundo que le permitió entender la importancia de Martín Adán la importancia de Oqueno de Amad la importancia de Mada Portal la genialidad de Vallejo entonces y eso creo que no solo en el Perú no es común el crítico literario no se da cuenta que debe tener una visión del mundo una cosa que le permita englobar todo y tener un gran conocimiento de la tradición literaria eso te hace competente no importa que tú estés escribiendo en un espacio que te dan muy pequeño en el espacio cultural que hay tú debes ser responsable y escribir en un lenguaje comprensible sencillo yo por ejemplo trato de no emplear palabras que me pueden entender mal y si me veo obligado a emplearlas las defino un poco por ejemplo si empleo la palabra romántico la gente va a creer que estoy hablando de la hora de los boleros tengo que explicar que es romántico si empleo si empleo una palabra debo evitar la confusión estoy llegando a un público que va a entender algo que no es lo que yo quiero decir eso hay que tener conciencia entonces son dos trabajos distintos yo practico ambos yo he sido mucho tiempo profesor universitario he escrito hago trabajo silológico sobre todo la edición de Vallejo pero siempre tengo en cuenta en lo posible emplear el menor número de términos porque quiero quiero que mi libro sea útil no solo al especialista sino también a una persona que quiere entrar en Vallejo ahora aparte de eso escribo en periódicos aparezco en distintos medios que me invitan porque creo que el crítico debe ser un puente entre los libros y el lector el crítico debe ayudar a algo que el país necesita gritos en nuestro país no solo se lee poco no se comprende lo que se lee eso es más grave y la comprensión de lectura es un problema muy fuerte que tiene América Latina hay que comprender lo que leemos porque creo que el mayor indicio de la seguridad de que una persona se ha desarrollado con todas sus facultades es que comprende lo que lee y lo que lee me refiero en general no tiene por qué ser una obra literaria hay que comprender lo que uno lee las instrucciones que uno lee hay algo que ha fallado en su desarrollo conceptual emotivo afectivo porque no comprende lo que lee yo para mí la tarea del crítico es una tarea formativa formar a la gente una labor principal y dime una cosa la globalización que yo recuerdo que un artículo que tu pusiste es globalización globalización es bastante dentro del campo editorial porque hay que hablar también del campo editorial existe ello lo ves preocupante más que todo si en un gobierno bueno hay que decirlo no de derecha sino de que está imbuido dentro del poder económico hay alguna preocupación ahí lo ves no claro yo lo pongo bien claro en prólogo de mis antologías y todo el problema es que existe efectivamente un mercado global y ese mercado va a privilegiar cierto tipo de obras claro a qué me refiero sin duda hay editoriales independientes y hay librerías muy conscientes de su trabajo cultural pero el problema mayor es que cuando aparecen libros las librerías corrientes van a preferir exhibir los libros de las grandes editoriales internacionales y un libro editado por una editorial independiente de Lima de Arequipa si llega si lo recibe tienes que saber que existe no te lo exhiben hay un problema de eso lo mismo en los comentarios de los medios se va a preferir las grandes editoriales porque son las que más venden etcétera porque te invitan a la feria de libros hay un mecanismo sin duda que no deja de ser peligroso ahora tampoco hay que exagerar porque a la vez hay editoriales independientes hay ferias la literatura se defiende mucho mejor que otros campos y sigue habiendo una creación genuina ahora en internet el problema de internet es que a la vez que es democratiza permite que cualquiera que no es competente opine ah bueno también hay eso bueno y ves una pregunta corta y revisas feis tienes feis no mira a mi a mi por cuestión de salud salud mental salud mental y es suficiente problema escoger entre los libros no todos los libros son buenos pero la avalancha de mensajes te hace perder el tiempo demasiado por un mensaje que vale la pena no te recomiendo no te recomiendo no tengo tiempo no tengo tiempo no te recomiendo Ricardo otro poema si tu me habías pedido te dijo después leo un segundo poema para no abusar separado dice este poema se llama autor ignómino ¿por qué presumes de ser poeta te han hecho creer que eres su autor? porque firmas delirio individualista espejismo de la propiedad privada el poema al frente o al final es decir inevitablemente afuera de su magia obra entera es del lenguaje de la época que se revela perdurable delegado instantáneo de la especie bajo la coautoría transeúnte de una multitud unánime de lectores en pasividad absoluta te corresponde transmitir su fuego la mano a ciegas y el corazón en carne y viva y en carne y viva es casualmente uno de los tus poemas creo no fue en la memoria y tu inclusión de Martín Adán la mano a ciegas es Martín Adán así es amigos este bueno hacemos un stand by y quiero referirme a lo que se refiere a difundir algunos libros que son importantes y que como dice Ricardo y yo también soy consciente de ello muchos medios de comunicación colegas también de nosotros no difunden por X razones que no vamos a entrar al detalle es por ello que quiero mostrar un poemario que me gustó que es Amor y Cinco Cruzos de Rosario Valdivia Pasoldán en el cual yo pienso que es su mejor poemario ¿no? en la cual ha referido al campo del desamor y a esa pérdida que todos vamos a tener que es nuestro padre y que se ve reflejado en muchos poemas y que nos toca la piel nos toca el corazón y además tengo que decir que Rosario Valdivia Pasoldán es una excelente traductora que elabora en la universidad Ricardo Palma Ricardo también lo ha dicho que debemos leer sociología filosofía y que el escritor no está exento de todo ello sino que eso ayuda a nosotros es por ello que en esta oportunidad quiero presentar el número cinco el número cinco de la revista Evoe 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 ¿no? y además de ello que está es dirigida pues ¿no? el comando lo dirige el poeta filósofo José Chocse y son gente de la vía real entonces yo aplaudo a estos muchachos jóvenes filósofos nuevos que en su quinto número está súper interesante se los recomiendo otro poemario que me ha parecido fantástico es de Roy Vega Jacomé ¿no? el premio Poeta Joven del Perú mira además es bien curioso porque su hermano ganó hace veinte años la que fue la última entrega del Poeta Joven del Perú que hizo Marco Antonio Corcuera y ahora que en homenaje a Marco Antonio en su centenario revive ahora gana el hermano además de ellos son hermanos y son talentosos estupendo y me ha encantado este poemario y más que todo que es un poeta joven es un poeta joven y lógicamente le deseamos los éxitos literarios que los merece y se los recomiendo y está por la fundación Marco Antonio Corcuera una fundación que es en el norte del Perú otro libro interesante y que va por su séptima edición es la antología de teatro escolar popular ¿no? de Aureo Sotelo Huerta en verdad que es un dramaturgo interesante que sus temas son sociales históricos recrea personajes de nuestra patria o hechos sociales y de nuestra propia historia es un libro se los recomiendo mucho a los colegios ¿no? porque enmarca todo ello lo referente a lo que nos falta la mayor imposición de valores de cuestiones importantes a la niñez para después no quejarnos de lo que sucede actualmente en el país con seres energúmenos que van en contra del ser humano muy bien es un autor central ¿no? Aureo Sotelo es de los que mejor maneja el teatro a ese nivel claro el teatro histórico claro tiene toda una trayectoria y en verdad y es asequible al público el libro se ve grueso pero es muy asequible al público y también quiero felicitar al poeta de tu generación a Carlos Zúñiga Segura y a Santiago Rizo ¿no? quienes lógicamente están publicando este pliego ¿no? este pliego que es una página ¿no? una hoja una hoja de haikus van por su tercer número se llama Bambú y en el cual va recogiendo haikus a nivel mundial me parece interesante ello y tú que escribes haikus ¿no? y no se han olvidado de ti por eso te lo doy ¿no? no además José también es un cultor de haikus también muestra de haikus pero bueno y lógicamente uno de los especialistas en los haikus y lógicamente a ambos les agradezco porque también me han incluido en este tercer número de Bambú y ahí está Ricardo por si acaso muchas gracias ¿no? y bueno también quiero aprovechar estos minutos para decir lo siguiente invitarlos para el próximo 30 de este mes que se le va a realizar un homenaje a Julia del Prado Morales es una autora de literatura infantil bibliotecóloga y ahí leemos las principales investigaciones sobre huacho ¿no? entonces a nivel literario entonces para ello los invito a todos ustedes y aparte de ello también quiero invitarlos a participar al doceado Festival Internacional de Poesía por la Paz ¿no? cualquier cosa en el Face ahí nos ubican bueno y ahora hacemos un corte comercial y no se olviden no nos abandonen de las plataformas de eventos Totales TV y su programa Palabra en Libertad ya regresamos y no se olviden de la Paz y no se olviden de la Paz o no se olviden de la Paz en la Paz barat barat Gracias por ver el video 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 Butterfly 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 Butterfly